Es como Mi Mochila, porque hace su artesanía en casa. Todavía tengo los aparatos, los medios de producción. Pero es un disco artesano, como quien dice, por el amor y por el mismo mochila. Yo hablo donde tengo mi mochila prendera y la hablo y las hago ahí. Y bueno, es una buenísima impresión, ¿no? Yo creo que es un recuerdo material de la joven. Antes de ese disco había un EP de 2012, que se llamaba Un Estema Contabio. Tenía seis canciones, igual están las líneas. Y volvemos otra vez a la libertad y el amor, la libertad y el amor. Ya que a veces tocándonos podemos decir muchas cosas. Porque simplemente con las palabras... ¡Olé! Tengo sed de hacer canciones, tengo hambre en general. Fobia al paso de estaciones, tengo un carnaval. En mi cuarto pasa y te lo enseño. Guardo el diseño perfecto y este año azota un verdad. Tengo ganas de contar mi realidad y la noche se ha comido medio cielo. Guardo flores en tu pelo y en mi cuarto el mundo entero. Hazme ya el favor de entrar, que la noche se canso de verme andar. Firmemos la regua, busquemos el mar. Sepamos que aún queda alguien ahí fuera. Dejemos la guerra, juramos en paz. Hablemos en braile, perdamos los nervios. Pagamos por salirnos de esta atmósfera. Jodamos el baile, cantemos... Aún muertos. Atame de pies y manos a la cama, en la tarde te reclaman. Tengo ganas de verte bailar. Llueve el caos en las aceras, la utopía por bandera y la libertad como forma de amar. Y píntame en la cara una mañana soleada y me quedo mal.